Buenos días, buenos días. Vemos cómo se van sumando. La semana pasada se quejaban del calorcito. Acá tienen. Cero grados, dice mi teléfono. No me animé ni a levantar las persianas. Buen día, Fede. Qué buena mañana, no os mates de una buena charla. Buen día, Vicky. Muy linda mañana. Empezar a pensar así con este frío y con esta fiaca que da el frío. Empezar a decir, bueno, empecemos a mirar para adelante. Esto es un ciclo, no es una carrera que termina. Esto de la agricultura es buenísimo. No solo el ciclo de descubriendo el potencial, sino el ciclo que definieron ustedes, esa ruedita, no termina. Terminamos de hacer la gestión y ya estamos rodando con la que viene. Esto no se detiene. Así que, bueno, espectacular. Que sea así y que sigamos rodando. Bueno, estamos conectados, ¿no? Vamos a empezar, ¿te parece? Vale, me parece muy bien. Espectacular, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda edición del segundo año de este ciclo Descubriendo el potencial de la agricultura digital. Este espacio que entre Club Actec y la red activa estamos construyendo para comprender cuáles son las nuevas posibilidades que tenemos al alcance de la mano y a partir de ahí poder empezar a accionar tareas, destrabar procesos, destrabar un montón de valor que tenemos entre las personas, el equipo y la tecnología que nos rodea y que nos puede ayudar a hacer las cosas mejor. Buen día formalmente, Vicky. ¿Cómo andás? Buen día, compañero. Un gusto saludarlos. Los dos así medio averiados por la tos, pero acá estamos, presentes. El cambio climático nos azotó un poquito también a nosotros. Menos mal que nos tocó hoy jueves, porque si hubiera sido ayer se hubieran asustado si me escuchaban. Muy bien, la verdad que muy contentos de seguir adelante en este ciclo acompañando etapa por etapa. Y bueno, siempre con muy buena respuesta de la comunidad que nos acompaña en estas charlas y cada vez suma más gente y bueno, la verdad que es un placer. Vicky, para siempre tenemos gente nueva y gente que por ahí no es tan nueva, pero nos va un poco más intermitente y los que nos conocen de mucho más tiempo nos van a comprender la paciencia. ¿Me os podés dar siempre en dos minutos qué es lo que hace Activa? ¿Por qué hacemos este espacio? Dale, con gusto. Bueno, les cuento rápidamente. Activa es un ecosistema de innovación, una asociación civil que integramos todas las empresas que ven ahí abajo. Rigran, ARAC, Geoagro, Altina, América Agro, Ceres Tolva, Sancor Seguros y Dicenlanché. El objetivo de Activa en realidad es impulsar la adopción de nuevas herramientas tecnológicas en el agro, la innovación, como solemos decir, en pos de procesos más eficientes, más sustentables. Y entendemos que hay una gran cantidad de oportunidades que nos brindan estas nuevas herramientas y sin embargo son pocos los equipos de trabajo que están logrando aprovecharlo. Entonces trabajamos en conjunto, sumando por supuesto este hermoso desafío al club, que es nuestro co-keeper en este espacio, para achicar de cierta forma la brecha entre esas tecnologías y los equipos de trabajo. Y lo hacemos compartiendo experiencias, facilitándolo de manera regional, y fundamentalmente planteando los resultados que generan estas adopciones, para que cada vez más equipos, más ingenieros, más productores se animen a afrontar estos desafíos, que muchas veces implica tomar una puntita y empezar a desandar el camino. Y bueno, de eso se trata en realidad. Me gusta mucho este espacio porque está muy enfocado en la casuística, en compartir historias. Y bueno, nos parece que es una manera. No hablamos de tecnología en sí mismas, sino en uso de tecnologías, la forma en que se hace y el resultado de ese uso. Así que bueno, un placer darles la bienvenida a esta segunda charla. Y bueno, muy felices con todos los que somos y cómo va creciendo este espacio. Como no está Joaco, me va a tocar reemplazarlo en esto de la presentación. Joaquín Piedra Buena es mi socio en Club Agtech. Y quiero contarles brevemente cuatro pasos que nosotros entendemos como claves en todo el recorrido de la innovación. Y este nos parece el primero porque es el más importante de todos y por eso le damos tanta importancia a esto. O sea, el primero es darse cuenta. Si uno no se da cuenta, no genera un salto de conciencia de que hay una nueva manera para poder hacer las cosas, no vamos a poder traccionar a los demás. Después de que nos dimos cuenta de ese salto, esa nueva posibilidad, bueno, voy a tener que medir dónde estoy parado contra esa realidad. Dónde está mi espacio de mejora. Y después tengo que transitar ese espacio de mejora. Tengo que cerrar esa brecha. Bueno, en estos tres pasos trabajamos con el equipo de Vicky muchísimo para después poder pensar, sí, una vez que estamos todos digitalizados, podemos compartir datos, podemos hacer análisis con herramientas nuevas digitales y podemos armar un mundo hasta de ciencia ficción. Pero si no empezamos por el principio, no nos damos cuenta y no empezamos a cerrar esa brecha, nada del futuro va a ser posible. Así que, bueno, sigamos evangelizando. Programa de hoy. Y antes de empezar, quiero agradecerle primero a la gente de Corbus una solución para digitalizar el control de cosecha que nos acompaña hace tiempo, grandes amigos de la casa. Así que agradeciéndole a Mariano Odino en particular, queremos ir al espacio de hoy. Esta charla o esta conversación sobre pre-cosecha barbecho. Dijimos que esto era un círculo, que esto terminamos con la gestión del año pasado, de la campaña pasada, hicimos los aprendizajes. Bueno, tenemos que empezar a cuidar el lote, tenemos que empezar a juntar agua, tenemos que mantener el lugar limpio. Y vamos a tener tres conversaciones. Una primera que la tuvimos que grabar para evitar problemas tecnológicos y se van a dar cuenta sobre el final que hicimos bien en hacerlo así. Vamos a hablar con el ingeniero Javier Torres. Javier trabajó durante más de 20 años con la familia Wuratovich en Trarrecifes y el Chaco. Y ellos han sido pioneros, han sido, si no los número uno, los número dos en dimensiones. Ya se hacía algo en maní, como por ahí puede llegar a decir. En esto de las pulverizaciones selectivas. Y nos interesaba muchísimo el testimonio y los aprendizajes y dónde veían valor. Después vamos a ver ya otros dos casos de uso de tratamiento de malezas con Ezequiel Martoglio y con Tomás Pérez Marino, que creo que están los dos por ahí, así que por lo menos ya nos saludamos. Así que si les parece, vamos con la grabación de Javier. Solamente para ponerlos en contexto, les decía, son pioneros, son la primera empresa, y si no la primera, dentro de las primeras tres que trajeron esta tecnología, la adaptaron y la ejecutaron de manera masiva en sus... Bueno, va a contar un poco del campo, no voy a espobiliar. Así que desde ese testimonio es de donde queremos conversar. Así que Vicky, cuando quieras darle play, creo que son 12 o 13 minutos. Vamos con Javier y retomamos la conversación. El ingeniero Javier Torres, a quien le quiero agradecer muchísimo la predisposición para poder estar con nosotros, tenía un inconveniente, no iba a tener seguridad de tener conectividad el jueves, y ante eso dijo, por favor, grabémoslo, porque si se me corta en el medio, va a ser un lío, vamos a poner nerviosos a todos. Buenas tardes, para vos y para todos los que están prendidos hoy, lo que va a ser el jueves a la mañana. Bueno, te comento un poquito, reconto como me estabas consultando. Durante 21 años, estuve trabajando para una empresa en la cual estaba sembrando 20.000 hectáreas, de campo propio, en la provincia del Chaco, campos que van desde la localidad de Gansedo hasta el Impenetrable, en Castelli. Siempre la prioridad de la empresa fue maximizar y ser eficientes en cada hectárea que se sembraba. Por ello es que cuando, a partir del 2012-2013, empezó a aparecer la problemática de las malezas difíciles, duras o resistentes, se salió a buscar solución, más que nada por la escala que uno tenía, porque salir a hacer manchoneos o aplicaciones en cobertura total en esa escala, se estaba empezando a volver a volver un poco anti-económico, no te daban los tiempos, no te alcanzaban los equipos para hacer toda esa superficie. Y decime, perdón, te corté. No, no, te decía que salíamos de una agricultura en la cual uno esperaba que nazca la maleza como para hacer la aplicación y nada más tener que definir si era medio litro más, un litro más de glifosato. Y con esto de las resistencias y las tolerancias, tuvimos que empezar a trabajar de otra forma. Evitar que nazca la maleza y la maleza que había sobrevivido, empezar a trabajarla de otra forma. Pero ¿qué pasaba? Esas malezas nacían de una manera aleatoria o en manchones en diferentes lugares del lote. Entonces, salir a aplicar todo el lote por algunos manchones o que aparecía una, dos, tres malezas que muchas veces eran las que plantas, eran las que el operario del equipo no la alcanzaba a ver o quizás la menospreciaba por la poca intensidad o la poca densidad que había, fue lo que nos obligó a salir a buscar este tipo de tecnologías. Bien. Y estas tecnologías fueron pioneros. ¿Les costó mucho regularla? ¿Cómo fue el proceso de la puesta a punto de la tecnología? ¿Fue una cuestión de semanas, meses, años? Y llegó su tiempo, más que nada, ¿por qué? Porque esta tecnología estaba siendo utilizada en la zona de Córdoba, más que nada en aquellas empresas que hacían maní. Lo tenían instalado en equipos de arrastre con seis metros de barra, en el cual, para la superficie, era complicado adaptarlo porque íbamos a seguir corriendo atrás del problema. en lugar de estar haciendo la prevención íbamos a estar teniendo que apagar el incendio. De ese octubre de 2014 a este mayo de 2022. Me gustaría que podamos hacer una evaluación de esta tecnología en tres ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito operativo y en el ámbito ambiental. Arranquemos por el económico. ¿Qué evaluación hacéis? ¿Cómo podríamos ejemplificar el impacto que puede tener esta herramienta en este tipo de campos? Bueno, esto es una herramienta que, vamos a decir, que es una herramienta, es un complemento, número uno, vamos a quedar bien claro, esto no es la solución mágica, no es la lámpara de Aladino, que comprándote esta herramienta desaparecen las malezas. Es un complemento que uno utiliza para el control de las malezas que se te van escapando de lo que es una aplicación de cobertura total. No salir de la aplicación de la cobertura total, sino que vos utilizás esta herramienta para ir y controlar esos manchones, esos escapes que generalmente son de las malezas más difíciles de controlar. El impacto desde el punto de vista económico es el ahorro. Ejemplo muy sencillo. Si vos tenés un caldo, ese caldo tiene un costo por hectárea de 30 dólares por hectárea aplicada. Y vos tenés un ahorro de un 70%, significa que tu costo fue del 30% de esa dosis. Estamos hablando que tu costo real por hectárea, una vez que pasó el equipo sobre toda la superficie, fue de 9 dólares. Entonces, esos 9 dólares contra los 30, si me decís pasar sobre el 100% de la superficie, te da un ahorro de 21 dólares. Llevo a 100 hectáreas y vos ya en un potrero de 100 hectáreas te ahorraste 2100 dólares. Llevo a la escala de cada uno de los productores, eso te va a determinar cuál es tu ahorro en el tratamiento de ese problema de ese problema puntual. Correcto. Ahí entonces te cambio de imagen. El concepto para el análisis económico para adoptar o no, no va a depender del ahorro por hectárea, sino de dos variables, ¿correcto? Sí. Ahorro y cantidad de hectáreas. A partir de ahí voy a tener que ver el repago del equipo. Exacto. El repago yo te digo de acuerdo a la superficie que vos tengas te va a determinar un repago un retorno, un repago mucho más rápido no es lo mismo un productor de 5000, 10.000, 15.000 o 20.000. Pero el repago es seguro porque si vos ya tenés en una sola aplicación que haces 20 dólares, ponele que tengas que pasar dos o hasta tres veces este tipo de aplicación antes de llegar a la siembra y ponele que tengas un ahorro similar, estás hablando casi casi de 60 dólares. En esa hectárea, en esas 100 hectáreas vos ya tenés 6.000 dólares. Llévalo, multiplicarlo por la superficie y el repago, el retorno que te puede llegar a dar el repago es muy rápido. Te diría casi casi que va a la pago junto con el equipo. Bien, y el segundo punto para que Trivia Pérez analice es el impacto en la productividad. Podemos ver la productividad del equipo o podemos ver la productividad del lote. ¿Qué me podés decir? La productividad del equipo es un equipo que es, te diría que es 100% eficiente desde el punto de vista que puede trabajar las 24 horas ya que los que trabajan viendo el problema donde tiene que abrir la pulverización como corte y todo eso es a vez de lectores que leen la inflorescencia de la clorofila y no importa si es de día, de noche, si es al atardecer o al amanecer siempre va a trabajar el equipo. Es decir, que tiene diariamente vos podés en 24 horas podés llegar a cubrir 700, 800 hectáreas con un equipo. Después también la productividad está dada de este equipo ¿por qué? Porque vos la cantidad de tiempo muy alto parado en la cabecera del lote cargando agua cargando los insumos y todo eso es mucho menor porque vos estás teniendo vos en vez de aplicar 100 litros en una hectárea estás aplicando vamos a poner un ejemplo un 30% vos nomás estás aplicando 30 litros es decir que por cada cargada te rinde tres veces y hasta cuatro veces lo que te podría rendir una aplicación en cobertura total. Eso desde el punto de vista productividad del equipo y después desde el punto de vista de la productividad producción vos estás llegando a un lote limpio a una 100 estás llegando a una siembra controlada con malezas mucho más tranquilo de malezas y en zonas marginales como puede ser el caso del NEA el NOA y algunas otras zonas del país vos estás llegando con una mejor economía de agua porque lo que vos estás buscando al controlar las malezas es de mantener una recarga de tu perfil que sabemos muy bien de que en todas esas zonas marginales el agua es uno de los recursos más importantes dentro del suelo que vos tenés para obtener una buena producción. Bien, y en la tercer variable que es la ambiental que cada vez viene con más fuerza ¿qué nos podés comentar de eso? Bueno, esta tecnología se podría sustituir tres patas desde el punto de vista ambiental. La número uno sería la menor salga de agro que estaríamos utilizando en nuestra explotación que está ordenada por el ahorro que está dando este sistema de movilización. Estamos hablando de ahorro 70 a un 80% de la carga de los tiempos para que todo es el tiempo que se haría en las colectivas locales. El otro impacto ambiental es el menor es el agua que estaríamos utilizando esos menos volumen de agua para subir una misma superficie más consejando que por favor esta tecnología se utilizando son marginales en las colectivas de calidad cuesta obtener que hacer un efecto entre los kilómetros para poder resolver la situación de los son. Bueno, a ver, todos estos beneficios que mencionaste tienen sentido o seguramente tengamos que hacer algo para que eso se exprese. ¿Cuáles son las claves en este uso de esta herramienta que dijiste que era guatísimo en lo pleno mágica? Bueno, lo más importante de todo es tener un aspecto de la realidad de cada ley. Lo que me enseñé, poder ser difícil de hacer. El problema es que se está callando, no se está dictaminando, no todos los los que tienen las cosas problemáticas, no todos los saben que es un volumen que van a tener que va a expresar las cosas problemáticas. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las herramientas que hay para acordar que funcionarlo en sí y el punto de que hay? Para eso tenemos que cerrar de conocer cuáles son las parejas para la pareja. Muy importante por lo que las parejas fuera o menos va a ser otra de las herramientas que es que no se sabe. A todos sabemos que si parejas tenemos que se no se hacer con y tampoco nos imaginemos que más esa vamos a hacer una increíble. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para solucionar el problema que se nos presenta en la vida? La herramienta pública está empezando a funcionar es el tercer negocio internacional. Yo creo que es una tecnología que sirve para crearse y que es cool. Es una novedad con la tecnología que son años por 10 años es una práctica común pero es conocer las herramientas que tenemos en la empresa para saber si son efectivas o no son efectivas para el control del problema que tenemos y las maneras que tenemos y empezar a evaluar nuestras posibilidades de la máquina ya que lo que tenemos haciendo es que hablando de el sector realmente buscado. Bueno menos mal que lo habíamos grabado como pudieron ver la tecnología nos estaba desafiando hubiera sido genial tenerlo Javier por toda la experiencia acá lo que nos ofreció para todos aquellos que quieran profundizar o si hay gente que le interese tener mano a mano con él para sacarse dudas en implementación estén analizando algo o lo que sea les pedimos que nos pongan el nombre de ustedes ahí en el chat porque si hay un grupito organizamos una reunión con Javier agendamos y nos tomamos un mate virtual y compartimos experiencias terminamos con Javier y vamos a la siguiente paso de esta reunión vamos a conversar con Ezequiel Martoglio y Ezequiel nos va a dar dos alternativas para poder ser más eficientes en este control cuando digo ser más eficientes lo hablo económicamente para poder usar las herramientas que tenemos para gastar menos químicos y sobre todo gastar menos plata que me parece que es lo que más les les gusta Ezequiel ¿estás por ahí? Buen día Fede buen día para todos un gusto poder participar de este webinar Gaucho diría un periodista amigo decime una cosa ¿por qué no nos ponés primero en contexto de los casos que vamos a ver? Dale dale bueno como decía formo parte del departamento de implementación de Geoagro y ahí se puede pasar la siguiente lo que bueno le voy a comentar dos casos en donde usando imágenes satelitales pudimos realizar un manejo por ahí diferente para el control de maleza predominante adentro del lote en zonas muy puntuales dentro del lote el primer caso que que le voy a comentar es que están viendo ahí en pantalla de un lote de 125 hectáreas está ubicado bueno al norte de la ciudad de Ceres bien al límite con la provincia de Santiago del Estero bueno este lote tenía presentaba malezas de hoja ancha que fueron ahí como dice realizó una cobertura total pero el problema que teníamos en este caso era con el sorgo de Alepo con el maicillo en donde se lo encontraba digamos en zonas bien marcadas adentro del lote y acá bueno usando imágenes la imagen en este caso la del 20 de noviembre se puede ver bien marcada digamos la zona con mayor índice en donde bueno la presencia por ahí de maicillo era realmente grande digamos y bueno lo que se hizo en este caso fue usar uno de los reportes que tenemos en la plataforma de campo 360 para hacer una zonificación de esta imagen del 20 de noviembre esta zonificación de 7 clases lo que genera es una agrupación píxel por píxel digamos una agrupación de los píxeles con similares valores de NDI y nos genera bueno esta ambientación lo que van a ver también en el reporte es que bueno se genera este gráfico de doble entrada en donde las barras nos van a estar representando la superficie que representa cada una de esas clases y la línea de puntos son los valores de NDI bueno resaltando los promedios de cada uno de cada una de esas clases de esas siete clases acá por ahí un dato que está bueno tener en cuenta es que valores por encima de 0,2 ya nos deberían estar llamando la atención para ir a hacer algún monitoreo a campo para verificar por ahí presencia por ahí de maleza y bueno con esta sí aparte de esta imagen empezaste a pensar la prescripción ¿no? exacto ¿qué objetivo te propusiste y cómo hiciste el diseño de toda esa prescripción? ¿y qué trabajo le ibas a hacer al lote? bueno principalmente el objetivo principal fue ahorrar insumo y apuntarle apuntarle digamos las zonas de maicillo donde teníamos realmente a esos manchones grandes de sorbo a lépo que bueno lo que y bueno para para responder a esto digamos lo que hicimos fue agrupar las clases para armar la prescripción agrupamos las clases que veíamos las últimas cuatro clases con valores más altos de NDI agrupamos esas clases y generamos esta prescripción que ven en pantalla una prescripción tentativa en donde decidimos que bueno la dosis que se iba a aplicar era de 60 litros por hectárea y lo que es con simbología roja no se iba a aplicar con esta misma prescripción lo que hicimos fue llevarla navegarla a campo usando la aplicación de campo 360 en donde navegamos recorrimos todo el lote y fuimos descartando por ahí aquellos polígonos en donde nosotros veíamos que no se justificaba aplicar entonces principalmente por ahí los polígonos que fuimos descartando son aquellos que vemos más que nada en la transición entre lo que era se iba a aplicar y lo que no se iba a aplicar y fuimos registrando todos esos puntos donde podíamos reducir incluso aún más esta prescripción tentativa que habíamos generado al principio si querés ya puede pasar a la siguiente en donde van a ver como de todos esos puntos que nosotros marcamos en la recorrida a campo pasamos de una prescripción tentativa donde se iba a aplicar aproximadamente el 40% del lote y bueno reducimos esa prescripción a una prescripción definitiva donde se termina aplicando solamente el 17% del lote bueno ya esa misma tarde nomás se corrigió esa prescripción y en la tarde noche del mismo día se realizó la aplicación ahí pueden ver el mapa de aplicación a la derecha fíjense que esto por ahí lo interesante está bueno que realmente copió todos aquellos polígonos por ahí incluso chicos de pocas hectáreas que se están marcando ahí en pantalla realmente los copió todo y bueno hay algunas pasadas por ahí que están de más digamos por ahí para terminar de completar el tanque de lo que quedaba del tanque y decime una cosa esto es el mapa de aplicación tenemos manera de contrastar lo que aplicaste el mapa previo a la aplicación y cómo quedó el lote a posteriori si tenemos un reporte que nos sirve justamente para eso para comparar dos imágenes satelitales este reporte de tasa de cambio y variabilidad y diferencia y lo que genera este reporte es la diferencia en píxel por píxel entre una imagen y la siguiente en este caso nos devuelve un mapa y bueno lo que nos muestra es fíjense que las zonas en rojo nos están indicando una tasa negativa cuanto más rojo sea mayor será la tasa negativa de entre esas dos imágenes y bueno acá lo que está bueno por ahí resaltar es que justamente en esas áreas donde se marcan con rojo más intenso son justamente las que realizamos la aplicación y cómo listo nos quedamos tranquilos que funcionó bien para saber si esto tuvo consecuencias en el rendimiento o no cómo cruzás esto al final de la campaña justamente bueno el lote este lote se cosechó la pasada y podemos generar podemos generar el cruce entre lo que fue la prescripción que nosotros usamos para hacer esta aplicación y el mapa de rendimiento final que tuvimos como decía la semana pasada y lo que veíamos acá es que bueno en las zonas donde no se aplicó no tuvimos una caída del rendimiento incluso fue mayor la tonelada la cantidad del rendimiento digamos en esa zona fue de 4,85 toneladas por hectárea y en las zonas donde bueno se aplicó tuvimos por ahí una diferencia de casi 300 kilos donde el rendimiento fue de 4,57 toneladas por hectárea pero bueno esto por ahí hay que tener en cuenta también la superficie que estamos comparando y yo creo que lo importante de acá destacar es la primera cuestión digamos es que en la zona donde no aplicamos no tuvimos pérdidas de rendimiento y hubo un efecto sí de ese maicillo que vimos en la zona aplicada se planteó y les cuento a todos y me gustaría que lo cuentes vos un poquito cuando estábamos mirando estos casos en la previa sobre estas imágenes se nos dispararon un montón de preguntas si habíamos trabajado bien habíamos trabajado mal habíamos perdido agua ¿qué preguntas nos podemos hacer y cómo podríamos respondernas cuando empezamos a tener todas estas fuentes de información? yo creo que por ahí lo principal es el ahorro por ahí el ahorro que estamos teniendo no solamente tanto económico sino que en productos y bueno como como decís creo que lo más importante por ahí destacar es eso digamos que no tuvimos pérdidas en el rendimiento digamos en esas zonas donde donde no aplicamos y por ahí para también para para ver tenemos acá los mapas por ahí de productividad y de rinde ¿no? de la campaña pasada donde vemos también que esos manchones por ahí se siguen repitiendo a lo largo por ahí de las campañas ¿no? Claro perdón como que en esas zonas del lote quizá un menor rendimiento responde a otras cuestiones ambientales porque es algo que se va repitiendo en mapas de rendimiento anteriores e incluso en mapas de productividad también las zonas a donde se sostienen las zonas a donde históricamente rinde mejor y a pesar de ese manejo de herbicida ese modelo como que se replica también en este mapa entonces te acuerdas de la pauta de que el control fue efectivo y no afectó al lote lo que está bueno es cómo se pueden responder esas preguntas teniendo la información cómo fluye la conversación y cómo uno se saca las dudas directamente ya no quedan dudas ni supuestos ni quien grita quien tiene voz más alta para defender una posición y yendo a esto y volviendo ya a la práctica puntual Daniel me dice Fede está todo esto muy lindo pero si no me pones el signo pesos o algún signo donde yo lo pueda medir no va a servir un caso como este que representó en términos económicos bueno acá para para mostrar lo que lo que fue los resultados económicos en esta tabla lo que ven es una comparación entre lo que fue la la aplicación que se realizó contra una suposición digamos de lo que hubiera sido una cobertura total y el impacto por ahí económico fíjense que es realmente significativo tenemos una diferencia de 16 dólares por hectárea a favor de lo que de la aplicación que se realizó y una diferencia bueno de 2.000 dólares totales en todo el lote ¿no? Decimos una cosa una sola aplicación de graminicida digamos interesante el resultado bueno y esto para contrastar con el caso anterior esto es con la tecnología convencional por decirlo de alguna manera exacto es una pulverizadora digamos que tiene disponible la empresa en la cual bueno cargamos la prescripción una John Deere y bueno y se pudo realizar el trabajo digamos y bueno donde se ven digamos realmente no solamente resultados económicos fíjense que tiene la descripción también de los litros que se usaron por hectárea y bueno realmente por ahí la diferencia es muy significativa ¿no? Y te hago una última pregunta respecto a esto antes de ir al otro caso si no tengo la tecnología esto es una tecnología rara es una tecnología de vanguardia es una tecnología que la tenemos disponible en los equipos y no la usamos porque no somos conscientes de que está ahí al alcance de la mano Sí, sí tal cual como decís es una tecnología que muchos por ahí la tienen disponible en este caso a ver hay veces que se puede utilizar y a veces que las situaciones o las condiciones por ahí no te permiten realizar este tipo ¿no? de manejo pero estos casos nos están mostrando que hay realmente situaciones que sí te lo permiten y hay momentos también que te lo permiten y bueno está la tecnología la podemos hacer y por ahí hay veces que no se usa por ahí simplemente por ahí porque no sé cómo no hace por ahí como decís vos y bueno está bueno por ahí presentar un poco la atención a eso también ¿cuánta plata dijiste que era por hectárea o en un lote de no me acuerdo cuántas sectores era este? de 125 hectáreas bueno el ahorro fue de 16 dólares por hectárea y un total de 2000 dólares en un lote en una pasada ok tomen nota por dos o tres pasadas buenísimo y si no tengo esta tecnología no tengo la que había dicho Javier no tengo la que acabas de mencionar vos ¿qué puedo hacer? ¿se me agota y estoy condenado a no poder hacer nada o no? no Fede bueno hay alternativas hay otras alternativas y este es el otro caso en que fue llevado a cabo por el ingeniero Sebastián Danfranco y en este caso es el caso de un lote en la provincia de Buenos Aires en donde no se disponía de esta herramienta de este tipo de pulverizadoras variables que permiten una prescripción y bueno en este caso fue el mismo exactamente el mismo procedimiento que el caso anterior usando imágenes satelitales sonificando esa imagen para esa fecha y realizando una prescripción pero bueno como dijimos en este caso la problemática era con Raygrass y fíjense en que bueno en el lote se marcan los manchones en la parte inferior de las imágenes se marcan los manchones bien marcado de Raygrass con altos índices y lo que lo que se realizó en este caso fue variar entre 350 centímetros cúbicos por hectárea en las zonas donde el índice era mucho menor y 500 centímetros cúbicos por hectárea en las zonas con mayor índice con alto índice y bueno como no se contaba con una pulverizadora que permita hacer la variable lo que se hizo fue descargar esta misma prescripción y navegarla y bajársela en la aplicación del operario y que el mismo vaya recorriendo todo el lote con esa prescripción y variando manualmente de 350 centímetros cúbicos a 500 centímetros cúbicos por hectárea en las zonas que correspondía cada dosis ¿no? ¿y eso fue efectivo? ¿qué resultados dio? porque me lo contás en teoría y hasta a veces me da miedo que se quede dormido que se distraiga con la música bueno ahí el operario por ahí juega un rol muy importante en este caso pero como podemos ver con las imágenes se hizo también acá no se muestra la tasa de cambio pero simplemente se pueden ver cómo esos manchones que veíamos en la imagen del 25 del 6 cómo fue disminuyendo hasta el 27 del 7 donde prácticamente el índice disminuye considerablemente digamos desaparecen esos manchones de maleza que habíamos visto en la imagen del 25 del 6 y siendo números con este caso cómo le fue bueno también para mostrar lo que fue el análisis económico este caso por ahí no tuvo quizás un impacto tan grande como el caso anterior pero fíjense en que hubo un ahorro importante también un ahorro de 737 dólares en total y de 2,54 dólares por hectárea teniendo en cuenta que no se disponía por ahí de una pulverizadora variable y donde se usó solamente el celular la aplicación y la prescripción yo creo que es interesante ¿no? agrego que en este caso se aplicó todo el lote lo que se varió fue el volumen entonces hay algunos productores que no se animan a no aplicar bueno también se puede pensar en aplicar todo el lote pero como mayor eficiencia ¿no? el resultado siempre impacta vimos la automatización total vimos una prescripción donde intervienen los agrónomos y vimos la manualidad con el maquinista hay para todos los gustos lo que tienen que ver es que o lo que queremos mostrar es que se puede trabajar con lo que tengamos hay que adaptar las herramientas a las situaciones y en todo esto hay plata hay ambiente hay recursos que cuidar Ezequiel espectacular mil gracias no sé si te quedó un comentario después voy a hacer una vueltita con Tomás y con vos para hacer un catch up final si te parece buenísimo dale dale Fede gracias yo solamente agregar que en ambos en los dos casos de Ezequiel donde no hay tecnología de detección digamos en el moment in situ como las imágenes satelitales funcionan como un gran punto de partida para la detección de maleza en el caso en el caso del raygras lo veíamos en una imagen de color real digamos true color como se veía ese verdor de una imagen sacada a tantos metros de distancia y en el otro en el automático para validar también es fundamental después los monitores de rendimiento para chequear que estés haciendo las cosas bien tal cual tal cual este seguimos dándole continuidad quedate por ahí que volvemos para el cierre hay unas preguntas también que después te trasladamos dale y vamos con Tomás con Tomás Pérez Marino que está en la zona del sudeste en Bellamar aparte hemos pasado por todos lados venimos del norte vamos para el sur este zafó el temporal buen día ¿me escuchan ahí? ahora sí en esto de empezar a pensar la parte o empezar a pensar ya en la nueva campaña nos vamos a correr un poquito de proceso y vamos a ir avanzando sobre la fertilización previa pero ¿por qué no nos ponés primero en contexto de la zona los cultivos el sistema que usan de trabajo para poder entender el caso bueno buen día primero saludarlos pedirles disculpas porque no puedo hacer funcionar la cámara de la aplicación tenemos algunos inconvenientes con el servicio de internet rural pero bueno con que se escuche supongo que es suficiente y es lo importante en esta conversación bueno como les como les decía trabajo en Bellamar Estancias es una empresa que tiene varios campos a lo largo del país pero puntualmente en el sudeste bonaerense tiene tres establecimientos uno de ellos es el bonete que es el campo que me toca administrar es un campo que tiene 6.500 hectáreas de las que 4.000 son agrícolas y otras 2.000 son ganaderas por ahí la empresa tiene mucha mayor tradición en la ganadería por sus cabañas por sus cabañas de reproductores que tienen muchísimos años y mucha trayectoria pero en realidad también la empresa tiene una dedicación muy grande a la agricultura es un campo propio la mayoría de las de las labores agrícolas son tercerizadas como en la mayoría de los casos en la zona que además los cultivos que se producen son los comunes digamos son cereales o los quinosas lo que está mayormente difundido en las zonas pero también son zonas trigueras son zonas paperas perdón y que en los últimos años también ha ingresado el cultivo de semillero de maíz con bastante frecuencia en las rotaciones esos esos por ahí son los cultivos más más comunes y desde el año 2018 arrancamos un proyecto de implementación en conjunto con la empresa Geoagro que es nuestro soporte para la implementación de tecnología en la agricultura principalmente también la ganadería de a poco va sumando experiencia pero el fuerte es la aplicación de la tecnología en la agricultura y bueno esta charla ronda un poco en torno a eso si decime no sé si en algún momento te perdí ¿cuántos años hace que están trabajando con estos manejos variables en en el boneta y me llamaron ya llevamos desde el 2018 hasta el octubre del 2018 hasta hoy y cada vez digamos arrancamos arrancamos con todos los campos de la empresa después por ahí el norte los campos del norte siguieron el pilar de la relación con Geoagro son reuniones quincenales con la implementadora que es Daniela Ramundo y con nuestro soporte local que es Gustavo Terullo y su equipo que están en Logería que es por ahí a quien más más cerca tengo y con quien más intercambio y bueno ya llevo unos cuantos años esto ha ido incrementando el flujo de información las tecnologías adoptadas primero arrancamos con cosas básicas como por ahí explicaron en las charlas en la charla anterior hubo un caso de aplicación por ejemplo utilizando solamente la app 360 recorriendo el lote con una imagen satelital y con una máquina estándar y eso es un caso de aplicación variable de insumos que no requiere más que meterle cabeza y después bueno eso es como un ejemplo básico después fuimos incorporando incorporando por ejemplo la siembra variable con tecnologías cada vez más precisas corte protección mapas o prescripciones de siembra con varias densidades eso ya también es más con intercambio con los semilleros que nos proveen esa información y son los que conocen los híbridos por ejemplo en el caso del maíz o del girasol que son los cultivos más frecuentemente sembrados con variables te escucho el proceso de adopción Tomás y mi socio Joaquín que es un flaco de procesos se volvería loco porque primero arrancaste o arrancaron a aprender a formar el equipo a medir y de ahí en adelante veo que fueron incorporando tecnología y fueron la tecnología cada vez más compleja pero a partir de empezar a trabajar medir y aprender me parece espectacular el recorrido y ahora yendo al foco continuando la conversación empezás a ambientar ambientando vas a ir metiendo la tecnología en este proceso por ahí central ¿en qué se basan para hacer ambientaciones? ¿cuáles son los criterios que utilizan para reconocerlos o para diferenciarlos? En sí ahí figura en esta diapositiva el puntapié inicial que son los mapas de productividad la herramienta más representativa más significativa de la ambientación y lo que nos ha simplificado mucho el laburo de ambientación que en sí es utilizar mapas cada mapa tiene su productividad anual dependiendo del cultivo que ocupó cada lote dentro de la rotación eso es muy importante a la hora de evaluar una serie de mapas mapas que si querés pasamos un segundito a la próxima a la próxima diapositiva para dar un ejemplo esa primera imagen de mapa de mapa de productividad que tiene unas siete clases distintas de intensidad de un color que en un momento específico del año más que nada en los periodos críticos del cultivo que uno dice que hubo en tal año se utiliza el índice verde de ese cultivo en ese momento como para indicar productividad para indicar en ese caso es la intensidad de algún de algún índice o algo que representa productividad en el lote se trata de acumular o de apilar varios mapas en nuestro caso como les decía el sudeste es una zona papera por excelencia en el campo el cultivo de papa ocupa una parte importante de la producción digamos no es posible hacer una gran superficie porque porque por rotación uno tiene que volver a papa como mucho cuatro años después si no más es un cultivo que se hace convencional con inversión de los horizontes superficiales de los lotes entonces es difícil hacerlo con mucha frecuencia y es un antecesor o un cultivo que lo que hace es distorsionar estos mapas de productividad porque un cultivo intensivo con riego con alta fertilización por lo tanto cuando nosotros hacemos los análisis de mapas de productividad para poder ambientar sacamos los años en los que en el lote en cuestión hubo cultivo de papa para sacarle lo que habitualmente decimos que es el ruido el ruido en la productividad esos lotes así que bueno ese es el puntapié inicial después obviamente lo que hemos venido haciendo en estos años es ir a a cada lote utilizando la aplicación y haciendo recorridas dirigidas que es lo lo más lo más práctico y lo que más tiempo te ahorra porque en un campo tan grande hacer una recorrida muy extensiva no nos rendiría porque hay otras otras tareas más que tienen que ver con lo cotidiano que bueno es más largo de explicar pero pero el hecho de ir georreferenciadamente a cada clase de esos lotes fundamentalmente validar es ir con un penetrómetro acá las limitantes que tenemos es la profundidad de suelo digamos no ponemos en duda la calidad o digamos el estado estructural y nutricional que tienen los suelos pero si por ahí lo que nos limita es el tamaño de la maceta y la forma de validar es esa y a cada zona y tratar de evaluar empíricamente lo que es la profundidad de los distintos ambientes para después cruzarlo con mapas de rendimiento que gracias a este proceso de implementación de tantos años hemos ido ordenadamente y gracias a que ordenó toda la información que nosotros generamos que fue una de las partes fundamentales de toda esta implementación disponemos de mapas de rendimiento bien hechos gracias a que también se ha ido instruyendo a la parte de los contratistas y a los operarios de las máquinas para hacer mapas de rendimiento de calidad ese mapa de rendimiento es el combustible básico de todo esto si no tenés el mapa podés ambientar pero no tenés el número o no tenés las diferencias significativas entre ambientes a nosotros cruzar los mapas de productividad con los rendimientos nos da la seguridad de que si vos agrupás por ejemplo en tres ambientes para simplificar un poco el manejo o no hacer tantos ambientes está seguro que las diferencias de rindes entre cada ambiente no son gran cosa o si tenés algo bien contrastante entre los tres ambientes que por ahí terminamos armando en casi todos los lotes esto es un denominador común después puede tener algunas variantes entre lotes o entre prácticas hemos usado siete densidades distintas en maíz porque la maquinaria ha ido mejorando los monitores los monitores de siembra y ese tipo de tecnología también ha ido mejorando y nos ha permitido incluir más variedades y el mapa digamos el mapa de aplicación que es la resultante por ejemplo en una siembra o en una fertilización son cada vez más precisas también eso nos ha dejado si me escuchás si te escucho perfecto cuando empezás a sistematizar toda esta información más metodología de trabajo son digo pierna derecha y pierna izquierda vas avanzando tengo datos puedo decidir incorporo tecnología tengo más datos y voy validando continuamente ¿cómo cómo se hace en un ejemplo práctico para ya algo más avanzado cruzar esta ambientación con más de una variable no estamos acostumbrados a hacer bueno se pone el lote alto no sé loma media loma abajo y con eso voy andando fue una práctica habitual de hace 10 años ahora cuando empezás a tener toda esta información de fertilización más planimetría por ejemplo ¿cómo repercute en un caso concreto en tus decisiones? bueno por ahí tiene que ver con lo que sigue ¿no? pero el cruzamiento de esa información es fundamental para tomar las decisiones por ejemplo en el uso de insumos o en el nivel de fertilización en este caso puntual que estamos mostrando en esta en esta presentación es el caso del fósforo que es es un nutriente que tiene una una dinámica distinta por ahí al otro macronutriente que es limitante en la en la producción de cereal sobre todo trigo y maíz que son que son los fuertes de esta zona sobre todo el trigo una zona netamente triguera y la dinámica del fósforo nos hizo nos hizo cambiar este tema de los ambientes y el muestreo por ambientes porque estábamos muestreando como vemos ahí en tres zonas y por ahí el la diferencia que teníamos en los resultados de los análisis de contenido de fósforo en nitrógeno seguía o tenía una línea parecida a los límites entre los ambientes o los potenciales de rendimiento entre los ambientes pero cuando íbamos al caso del fósforo teníamos una ensalada bastante grande y dosificar fósforo se estaba convirtiendo en algo más parecido a un guitarreo o algo que no era lo real y optamos por hacer algo extremo que es el muestreo en grilla que ahí figura que en realidad es algo que estamos probando que no lo estamos haciendo masivamente porque imagínense que hacer una muestra por hectárea de cada lote es algo económicamente difícil de hacer y de convencer a alguien que lo pague y además es difícil de practicarlo todos los años con todas las cosas que hay para hacer sumarle a algo así y bueno pero sí lo hicimos como para ver en lotes puntuales donde el historial de cada lote en cuanto a cultivos antecesores era distinto o tenía un patrón llamativo en el caso de este lote que estamos viendo es un lote que no tuvo cultivo de papa pero sí tuvo cultivo de semillero de maíz que son parecido a lo que es el cultivo de papa en cuanto al riego y a la aplicación de insumos y al nivel de fósforo que te puede dejar en el suelo entonces hicimos este muestreo en grilla para tratar de luego de interpolar esos resultados formar ambientes de fósforo y poder contrastarlos con los ambientes productivos que surgían del mapa de productividad y ¿cómo sintetizaste toda esa info para poder después decidir y llevarlo al plano de la acción? ¿cómo lo agrupamos? decís eso esa es la pata de laburo que estamos haciendo con el INTA que ellos son los primero los impulsores de toda esta práctica para tratar de sonificar el fósforo pero además corrieron todos esos resultados en un programa estadístico para poder hacerlo sin hacerlo a ojo hacerlo bien con los números y con algo representativo digamos hacer un ambiente que realmente representa el contenido de fósforo que tiene el suelo pero lo que estábamos buscando fundamentalmente era establecer zonas donde el contenido de fósforo esté por arriba del umbral de suficiencia de fósforo para los cereales que es para trigo y maíz un umbral de 18 partes por millón de fósforo que en promedio los suelos de esta zona siempre están por ese umbral de suficiencia por lo tanto siempre tendrían respuesta a la aplicación de fósforo por qué queríamos tratar de ubicar esas zonas con contenido de fósforo por encima del umbral porque queríamos no ponerle un no limitar el techo de rendimiento de las zonas de alta productividad pero tampoco penalizar las zonas las zonas de por ahí más baja productividad que en los cultivos de fina en esta zona no son pisos como pueden ver ahí estamos hablando de rendimiento objetivo de 8.000 kilos para la zona de ambiente de alta productividad y alrededor de los 6.000 en las zonas de menor productividad por lo tanto son rindes son rindes altos obviamente son rindes potenciales que nosotros sacamos de los mapas de rendimiento anteriores que tenemos de las campañas anteriores o sea tenemos seguridad no es algo puesto al azar para las variedades que nosotros usamos sembradas en fechas determinadas digamos este lote que estamos poniendo acá es un lote que vamos a sembrar este año con esa prescripción que estamos viendo ahí y en esa prescripción obviamente esos cuadraditos que hay ahí son ensayos que nosotros pusimos para evaluar y seguir evaluando y generando información para ver si estas prácticas son realmente como nosotros las pensamos en su resultado o estamos penalizando a alguno de los ambientes que es por ahí lo que a uno más le preocupa pero si todo esto fuera coherente si nosotros en la zona donde dice ahí dice 24 21 hectáreas el color marrón no deberíamos aplicar fósforo ese no deberíamos aplicar fósforo nos permite a nosotros trabajar con dosis más altas más dirigidas y más precisas en la zona donde estamos por abajo del umbral de suficiencia de fósforo y donde sí tendríamos mayores respuestas este es un caso en particular donde no tenemos el antecesor papa pero lo hemos practicado y lo hemos llevado adelante en campañas anteriores en lotes en los que sí hubo antecesor papa y que además las zonas donde hicimos papa se han ido corriendo dentro de los lotes porque la mayoría de los lotes son lotes cuadrados o rectangulares y de superficies cercanas a las cinectarias entonces por ahí los círculos de papa a lo largo de la historia del campo han ido cambiando de lugar y el contenido de fósforo tiene una variabilidad realmente para prestar atención y para profundizar este tipo de prácticas y de hacerle un perfil de nutrientes como el fósforo para poder aplicar más precisamente sí decime no quiero subrayar cuando uno avanza cuando uno se empieza a acostumbrar a usar herramientas el potencial que nos dan las herramientas imagínense a la vieja usanza estoy contando ambientes y ensayos y tenés no menos de 8 cuadraditos de donde estás midiendo le proponés a cualquiera que deje este ensayo que coseche no sé el día de mañana dejando los ensayos y los testigos para cosecharlos después te manda al demonio entonces la cantidad de conocimiento que podemos ir generando y perfeccionando nuestro sistema es infinito y depende de nuestra voluntad y me encanta esto primero para que cuando termines el ensayo lo vuelvas a contar el año que viene o a fin de campaña pero poder mirar el potencial que nos da que podamos arrancamos hoy con algo automático y fuimos viendo distintas herramientas y acá podemos ver el objetivo final podemos llegar a todo esto y me queda una última cosa que le quiero pedir a Vicky porque estuvo buenísimo que plantees lo de los ensayos porque en esto de las planificaciones así como vos te hiciste todas estas preguntas cualquiera se puede hacer preguntas en su propio campo y esto me parece que forma parte de esto del momento de presiembra de este momento que estamos tranquilos y saliendo más tarde de casa bueno meter un poquito de cabeza en lo que podemos hacer no para seguir ahora porque ya estamos empezando a cerrar pero sí para dejarles el gancho para la próxima y poder pasar las preguntas qué nos puede decir Vicky de esto de los ensayos en realidad simplemente proponerles no nos entraba en la charla de hoy pero bueno este ejemplo que estaba dando Tomás nos parece muy interesante y esta cosa de plantear que es un buen momento para pensar en ensayos está terminando la cosecha estamos planificando la campaña que viene y hoy en día las tecnologías también nos permiten ajustar esta manera de ensayar cosas en el lote y bueno por supuesto tener en claro que es algo que está bueno planificar teniendo en claro qué es lo que le quiero preguntar a los datos qué es lo que quiero ensayar precisamente qué hipótesis estoy manejando y tener en cuenta fundamentalmente esto también que decía Tomás que al poder digitalizar el ensayo se me abren múltiples oportunidades después de análisis de datos entonces sobre estos son los primeros tips en la charla que viene que va a ser el 16 de junio vamos a abordar mucho más en profundidad algunas recomendaciones obviamente bueno cada ingeniero tiene sus preferencias respecto de cómo plantear ensayos pero nosotros que nuestra comunidad digamos está avanzando mucho en explorar distintos manejos en los lotes vamos a compartir algunas tendencias que estamos viendo y que nos parece que vale la pena lo que sí o sí hay que tener en cuenta como cuando decimos bueno tips para un buen mapa de cosecha hay que tener certeza de que la memoria tiene espacio para poder grabar bueno acá punto de partida sí o sí hay que digitalizar el ensayo porque si no lo digitalizamos no sabemos bien no lo podemos cruzar después contra otras cosas o sea las cosas que son los tips que son fundamentales e imprescindibles y después algunas líneas de trabajo que nos pueden ayudar a poder y a obtener buenas ideas o nuevas visiones de lo que están haciendo los usuarios yo de todos modos esto me parece que está bueno hay varios ejemplos y lo vamos a abordar en la próxima charla quiero destacar en el caso de Tomás que interesante el cruce de información de distintas fuentes digamos como ellos analizan el mismo espacio geográfico superponiendo capas y tomando opciones bueno también con el asesoramiento del INTA me parece que se ponen en juego tantas fuentes de información que están haciendo una agricultura muy avanzada y como se van generando cada vez más lo que decimos siempre más desafíos para los equipos técnicos para los ingenieros cuando tenemos datos podemos conversar cuando no tenemos datos cruzamos opiniones y en las opiniones se impone el que grita en los datos se impone la evidencia con lo cual surgen preguntas y nos cambia el rol en vez de responder con lo que sabíamos de antes o con lo que creemos que sabemos que preguntamos y eso me parece clave Vicky tenemos que empezar a cerrar estamos pasados ocho minutos de programa pero me parece que valía la pena ¿alguna pregunta que vi que estaba en el chat para los chicos? dale vamos a trasladar por lo menos una pregunta para cada uno si les parece bueno para ese si estás por ahí acá ese te preguntan bueno si el caso que nos mostraste detección de malezas era con Sentinel y cómo es digamos si se transita todo el lote o sea se evalúa en la recorrida todo el lote pero se aplica a la aplicación no sé si ahí se refiere a la validación la pregunta Sebastián o a la aplicación precisamente el momento de aplicar si yo creo que se refiere a la aplicación ahí nos contesta Sebastián bueno para responder la primera pregunta si se usó el satélite Sentinel Sentinel 2 que tiene una resolución ahí también preguntaba de 10 metros y con respecto a la otra a la otra pregunta si el operario teniendo la prescripción digamos prácticamente que se fue a esa zona donde él veía que que se tenía que aplicar digamos que la prescripción marcaba que se tenía que aplicar no recorrió digamos todo el lote pero si los cortes los va haciendo automáticos digamos bien excelente muy bien bueno gracias Sebastián bueno y acá hay varias preguntas también para para Tomás nos preguntan con la rotación de papa levantaron el nivel de fósforo y cómo determinan las dosis de fertilizante MAP si como decía el cultivo de papa es un cultivo intensivo y con una alta inversión en lo que hace a costos por hectárea lo que conlleva a un mayor riesgo y tratar siempre de estar a tope con la utilización de sobre todo de fertilizantes y del suplementario el fósforo el nivel de fósforo que deja la papa de un año para el otro es si en la zona tenemos valores promedio entre 10 y 15 partes por millón de fósforo un año después de la papa vas a tener no menos de 30 partes por millón por lo tanto vas a tener una zona bastante importante de cada lote dependiendo de la superficie de papa que haya tenido por supuesto pero si superficie significativa como para decir ese residual de fósforo que deja el cultivo de papa de alguna forma sobre todo hoy que por ahí no entró pero hoy se hace clave con el precio que tiene el fertilizante el año pasado en la práctica que evaluamos todo esto de hacer el mostreo por grilla y interpolado de fósforo nos dejó un margen superior en la práctica variable de 50 dólares por hectárea con un fósforo con el precio del MAP de 600 dólares hoy el MAP está arriba de los 1200 o sea el precio casi el doble o más del 80% del precio del año pasado por lo tanto este tipo de prácticas van a tener seguramente un rédito mucho mayor en esta campaña por supuesto que el precio de lo que nosotros vendemos también aumentó pero esos son los niveles que deja la papa y no solamente al año siguiente sino que en los años sucesivos por la dinámica que tiene el fósforo más que pérdidas por lavado como puede tener el nitrógeno y el azufre se fija el suelo se fija dependiendo del porcentaje de artilla que tiene el suelo del pH y de un montón de otras cosas que eso tenía una charla eterna pero pero sí tiene una dinámica muy distinta a los otros nutrientes y se hace clave en un campo que es propio y que también se ha utilizado las prácticas que que tienden a a mantener a reponer lo que el cultivo se lleva o sea a cumplir con el índice de suficiencia ese que hablamos de fósforo pero también de enriquecer en casos puntuales como para construir fósforo que en algún en algún momento se lo llamaba creo que hoy también se lo llama así por por lo que veníamos hablando que el fósforo tiene una dinámica que nos permite si se quiere hacer caja de ese de ese nutriente y ir manejándolo distinto a lo que manejamos por supuesto el nitrógeno y el azufre que son los otros dos macronutrientes que limitan acá la producción de grano muy interesante bueno de hecho te vamos a comprometer con el planteo que hiciste productivo ahí va de fertilización te vamos a comprometer después a compartir resultados tanto productivos como económicos es algo que nos por ahí que nos desvela el tema de ver márgenes de lo que vos hablaste de cómo plantear los ensayos por ahí el campo se ha convertido en un ensayo a gran escala pero la parte económica no la descuidamos nunca en los análisis de campaña y en el cruzamiento de los mapas de las prescripciones y de las prácticas variables versus los ensayos fijos que dejamos para compararse y para sacar los diferenciales de márgenes eso lo tenemos lo tenemos medido de varios años y para el año para esta campaña que está por arrancar y bueno se está planteando ahora de movida vamos a tener no solo ese lote sino varios lotes con con ensayo como para evaluar la parte sobre todo la parte económica obviamente va a ir de la mano de la parte productiva que tiene que ver sobre todo con el ring claro tal cual bueno gracias Tomás bueno la verdad que fue una mañana súper interesante agradecerles muy especialmente a nuestros tres invitados Javier no puede escucharnos pero sí despertó mucho interés lo que planteó porque hay varios que se anotaron ahí en su en esta posibilidad de pimponear con él en otro momento así que los vamos a ir convocando a todos los que dejaron el correo para una charla directamente con Javier gracias Ezequiel estuviste muy claro y lo mismo Tomás la verdad que este espacio cada vez enriquece más gracias a ustedes en verdad no sé qué te pareció a vos Fede me encantó a mí me encantó la secuencia yo le pediría acá en Twitter porque estamos ya no queremos abusar del tiempo de ustedes tanto a Ezequiel como a Tomás en ese orden si pueden decir un tweet de una conclusión de la mañana bueno yo por ahí para cerrar coincido en lo que decía vos Fede de que esto es un ciclo y ahí tenemos distintas etapas hoy solamente mostramos por ahí el ahorro que se puede generar en una prescripción de una de las etapas pero tenemos muchas etapas en las que podemos intervenir generar ahorros y ser mucho más eficiente y bueno para cerrar con la frase que quizás ya está bastante instalada pero yo creo que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se mejora me parece que eso es la frase Es un tweet que nos encanta ese Tomás Sí, también podría ser dato mata relato sería en este caso aplicaría perfectamente me parece Otro gran tweet vamos a escribir nuestro una síntesis en algún momento de las mejores frases del decálogo de la frase tal cual Vicky para cerrar este capítulo y ya vamos al cómo venimos conclusión de la mañana Bueno, nada un poco ya fui metiendo mis comentarios valoro enormemente cómo estos casos muestran tecnologías puestas en valor y potenciadas por el conocimiento agronómico de las personas digamos creemos que el desafío pasa 100% por ahí ese mapa tentativo de prescripción que después se achica a la mitad de superficie con una recorrida dirigida a campo que le llevó una hora por lo que contó Siquiel me parece brillante y bueno ni hablar de esa prescripción que combina información de un muestreo con grilla cruzada por el ambiente histórico generado a partir de un mapa de índice verde la verdad que estoy fascinada me asombra lo que están logrando hacer lo felicito profundamente y creo que bueno que nos van corriendo cada vez más el horizonte de lo posible y espero que genere esto que nos gusta decir del salto de conciencia de tener la intención de ir incorporando esto a nuestras dinámicas cotidianas de trabajo yo para completar la frase de de Ezequiel Joaquín tiene una variante que dice que lo que no se mide no se mejor y lo que no se mejora se degenera lo que vimos es que tenemos para todos los gustos y todas las posibilidades y eso me encantó de la mañana tenemos el que quiere automatizar tenemos el que quiere meterle con la automatización mucha ingeniería algo mucho más sofisticado o el que van metiendo de muñeca al lote porque tiene menos escala y no puede avanzar el tema es que de esto hay para todos el tema es un tema de actitud de querer hacer las cosas mejor y lo otro es que hay un montón de redes de contención para avanzar ¿cómo nos vemos de vuelta Vicky? Próximo encuentro jueves 16 de junio vamos a hablar de refertilización de fina y bueno vamos a poner también mucho foco en esto que les dije de los ensayos que bueno hay varios recibimos varios comentarios de gente que ya nos avisa que se anota así que vamos a abordar eso bueno hemos recuperado porque tres minutos nos pasamos del objetivo así que muchísimas gracias a todos buen mes los que están terminando de cosechar que sea con éxito y nos vemos el 16 de junio eso gracias a los tres invitados en especial un placer como siempre y hasta la próxima gracias se queda gracias Tomás muchas gracias hasta la próxima